Comuna del Manantial, ayer hablábamos de esta situación tan particular donde han comenzado a usurpar distintos terrenos. Queremos preguntarle bien al comisionado comunal de esta comuna, Juan Carlos Bernal, para que nos cuente, para que nos diga qué es lo que ha pasado de primera mano. ¿Qué tal, delegado? ¿Cómo le va? Buen día, estamos en vivo para los primeros. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en realidad es una situación, primero quiero aclarar y hacer públicamente unas disculpas. En un primer momento me dirigía a un candidato, digamos, de las elecciones del 2019, en donde yo lo indirectamente pensaba en él, pero no, pido disculpas sobre esa persona. En realidad es una situación que viene ya hace más de un año, en donde todo empezó con un terreno y con un trámite de expropiación. Es decir, vinieron personas que no son del manantial y expropiaron un terreno de la localidad. Y de ahí, obviamente, también se sumaron personas del manantial. Es decir, que en la actualidad ese asentamiento se encuentra con el 50% que son vecinos del manantial y el otro 50% que no son vecinos del manantial, que fraudulentamente hicieron cambio de domicilio para beneficiarse de esa expropiación. Hasta ahí, digamos, todo estaba bien, porque de último uno decía, bueno, tal vez sean gente que necesitan ese 50% de ese asentamiento. Entonces uno no decía nada. Pero ahora ese 50% de esas personas que hicieron ese cambio de domicilio para beneficiarse de esa expropiación, ahora están saliendo a usurpar terrenos. Y digamos hace dos días, ya creo que fue el colmo, ¿no? Usurparon dos domicilios privados, dos casas, que si bien la gente no vive ahí, pero esas casas tienen dueño y tienen toda la documentación que argumentan que son los dueños. Les voy a contar rápidamente cómo fue el hecho para que vean lo peligroso que está esto. Directamente entraron los usurpadores, entonces los vecinos le avisaron a los dueños de estas casas que se estaban metiendo gente extraña. Llegaron los dueños de las casas y los usurpadores le decían a los dueños de la casa que qué hacían ahí, que la casa era de ellos. Entonces los dueños le dicen que no, que en realidad los dueños eran ellos. Entonces los usurpadores le dicen, bueno, tráeme la documentación en donde veamos que realmente son las dueñas. Entonces los vecinos salieron corriendo, los dueños de la casa, hacia la calle y los mismos vecinos entraron y ayudaron a sacar a estas mujeres que eran cuatro, tres mayores de edad y un menor. Y cuando los vecinos empezaron los griteríos llegó la policía y salieron estas cuatro personas caminando como si nada y se fueron a un asentamiento que está en la Cristo Rey al 800, que es el asentamiento en cuestión. Entonces lo que yo primero quiero agradecer al comisario del Manantial, que la verdad está haciendo un gran esfuerzo porque él tan solo tiene cuatro policías para toda la localidad del Manantial. Entonces yo le pido al ministro Malay que por favor le dé una manito al comisario del Manantial que la verdad con cuatro policías en el Manantial está atado de mano y pierna. Manantial es la onceava ciudad más grande de Tucumán. Entonces pedimos por favor que nos dé una mano en eso. Ahora, delegado, y a ver, usted me va a decir si sí o si no. Bueno, a mí me llegaron versiones mientras veníamos aquí al Manantial. ¿Hubo algún audio filtrado, audio descompuesto? ¿Qué es lo que pasó en el medio? Sí, antes que nada y para explicar la pregunta que usted me hace, quiero decirle que gracias a Dios que uno en estas situaciones se siente muy apoyado por el ministro del Interior, por el ministro Miguel Acevedo. Gracias a él uno se siente que estas cosas van a ir solucionándose porque es un ministro que siempre está acompañando a los delegados. Pero surgió algo inédito y preocupante. Como funcionario llamé e hice un pedido de auxilio cuando estaban usurpando diferentes zonas del Manantial. Hice un pedido de auxilio a las fuerzas de seguridad. Y no sé cómo, no me pregunte misteriosamente ese audio de pedido de auxilio que yo hice, ese audio se filtró y directamente llegó ese audio a las personas a las cuales yo estaba denunciando que estaban usurpando. Es decir, para que se entienda, yo estaba pidiendo auxilio y desde la misma policía, quiero aclararlo, desde la misma policía, ese mismo audio se encargaron ellos de hacerles llegar a la gente que estaba usurpando. Es decir, me han puesto en un riesgo directo como funcionario porque si yo a la policía quiero confiar en el ministro para que nos dé una mano y si ese audio termina circulando con las personas a las que yo estoy denunciando que están usurpando, en estos momentos por supuesto que me han puesto en un peligro terrible porque es un audio que no se tendría que haber filtrado. Así que yo quiero aclarar algo para que no haya polémica sobre esto. Como delegado yo le respondo al gobernador Juan Manzur y al ministro Miguel Acevedo. Ellos son mis conductores. De ahí en más, cualquier ministro que sé que nos colaboran y hay muchos ministros que se portan bien, estas cosas ponen en riesgo a los funcionarios. Así que yo le pido al ministro Malay que averigüe bien cómo se pudo haber filtrado algo que me pone en riesgo a mí y a mi familia.